Con la participación de 60 empresas médicas, se inauguró en la norteña ciudad de Alepo la Feria Siria para Industrias Farmacéuticas y Equipos Odontológicos. Wassim Nashed, director de la entidad organizadora del evento, declaró a Sana que se trata de la primera exposición médica especializada e incluyó dos secciones, la primera para equipos y suministros dentales y la segunda dedicada a las más recientes novedades de la industria farmacéutica. Remarcó que los representantes de las empresas participantes insistieron a participar en el evento a pesar de las dificultades que enfrenta su labor, especialmente la falta de materias primas debido al injusto bloqueo impuesto a Siria. Destacó que el objetivo de la feria es mostrar el mérito del producto farmacéutico nacional y satisfacer las necesidades del mercado local. El evento incluye varias conferencias para actualizar a los dentistas y estudiantes universitarios con los últimos equipos médicos y nuevos métodos de tratamiento y trasplante dental. ¡Gracias!